En la década de 1930, el mayor Laguardia oficialmente llamó a las estatuas de leones paciencia y fortaleza. Fue para inspirar a los neoyorquinos durante la depresión económica. No sé si saben que bauticé a dos cocodrilos locales como sonrisas y fuga, pero lo hice. No sé. Ellos aún no saben que somos amigos, pero lo somos. El otro día intenté ayudarlos en una mañana muy fría. Ambos estaban sentados en la orilla, congelándose. Me acerqué a uno, lo saqué del agua, quise tocarlo y quiso morderme. Pero inmediatamente me sonrió, así que lo llamé sonrisas. Luego intenté sacar del agua al otro, para que estuviera en un sitio sin viento, y se alejó. Intenté tomarlo y pude hacerlo, pero se soltó, lo llamé fuga. Sonrisas es más grande, además es muy confiado. Pero fuga se aleja cada vez que me acerco y es más pequeño. Aquí, amigos. ¿Cuidaron la casa? Sonrisas y fugas serán dos de mis mejores amigos. Son mis compañeros de cuarto. No lo saben, pero se divertirán mucho conmigo. Aquí tienen. No sé qué clase de juegos son aptos para jugar con un cocodrilo, pero lo averiguaré y jugaré con ellos. Me fui a dar un paseo. Por lo general voy en el vehículo buscando leones, pero esta vez solo buscaba diversión. Creo que a veces hallas lo que buscas cuando dejas de buscar. Justo frente a mí se encontraba un hermoso y solitario cachorro de león. Solo pestañeaba bajo el sol. Era uno de los cachorros de Winnie. Es Shizzle. Supongo que Manizzle y los otros dos cachorros están cerca. Sin padre o madre que los esté cuidando. Supongo que estos pequeños están hambrientos, solo esperando a que regresen Winnie y Cleo. Shizzle y Manizzle hacían todo lo posible por cuidar de las crías de su tía Cleo, Rog y Tumble. Esto es genial. Está lleno de sitios para que los cachorros se escondan y eso es justo lo que quieren sus madres. Tenía poco tiempo y la situación era riesgosa. Las señales de radio revelaron que Cleo y Winnie estaban regresando. Pero no resistía la tentación de pasar tiempo a solas con los cachorros. Oh, ahí está Winnie. Puedo oír a los cachorros Shizzle y Manizzle llamando a su madre. Winnie y su mamá también los llama. Hacen algo así como... Es como si ellos preguntaran, ¿traen comida? Aquí vienen. Son los cachorros de Cleo y los de Winnie. Es asombroso. Obviamente es difícil entender el lenguaje de los leones, pero... Pero... ¡No! Eso fue como, oigan, sigamos a mamá. Y luego llegó Cleo. Cleo acaba de llegar. Tiene la trompa llena de sangre. A ella no va a gustarle que esté aquí con los cachorros. Hace así. Es para nosotros. Aléjense de los cachorros. Y luego hace... Un sonido de contacto. Dice... Shizzle, Manizzle, Rogue, Tumble. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sabe que los cachorros no están aquí. Está bien, amiga. Cleo de verdad comienza a ponerse nerviosa. Ella los llama y me gruñe a la distancia. Está en lo que considero el pánico del león. Está bien. Están seguros con Winnie. ¿Dónde están? Tengo la sensación de que Cleo se sentó, los llamó y se dio cuenta de que no los hallaba y es probable que regrese por lo que cazó, esperando que alguien más se los haya llevado. Seguimos a Cleo para ver si hallaba a los cachorros. Estaba muy alterada. Para los que creen que los animales no tienen emociones, mírenla. Está desgarrada. Necesita hallar a sus cachorros. Para los leones, mantener a la manada unida y a salvo es la primera prioridad, especialmente para una leona con sus cachorros. La familia lo es todo. Por fin. La conexión emocional entre los leones fue muy clara. Otra ventana se abrió en la vida secreta de la manada de Erindi y de Cleo, la evasiva reina de esa manada. Armin de Acción Fiestas 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 Gracias.